Súper fácil. En fila esa cámara que se vea claramente. Esto realmente nosotros lo tocamos aquí, ¿vale? En el cuarto traste, con una cejilla. Pero como he perdido la cejilla, pues lo vamos a tocar aquí. Pero es igual, con estos dedos se hacen las mismas cositas. Y con estos, también. Otra vez. Otra vez. ¿Vale? Entonces, esto es la estrofa. El estribillo, cuando ya se ponen a cantar, es... Entonces, la gracia del estribillo es simplemente que estoy haciendo un poquito de bajo aquí. O sea, si fuera solo el bajo sería... O sea, si fuera solo el bajo sería... ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.